El Consejo Local de Niños y Niñas es un sitio donde los niños nos reunimos para mejorar el viento. Vamos a ayudar a mejorar el viento nosotros mismos. Vamos a ayudar a mejorar el viento nosotros mismos. Hoy vamos a hacer un diagnóstico que lo vamos a hacer nosotros mismos. Queremos actividades para niños de nuestra edad y las vamos a hacer nosotros mismos. Vamos a hacer cosas para divertirnos porque también existimos y para mejorar el viento. Escribir mensajes en las carreteras con tizas para que los coches tengan cuidado de no atropellar niños ni los niños. En un parque de atracciones reciclados son cosas que no utilizamos, por ejemplo, palos y cuerdas para hacer un parque de atracciones reciclados. Una campaña Oiga la Ayuda es para ayudar a las personas mayores cuando necesitan ayuda para cruzar un vaso de tierra. Levántate del cepa para divertirte y tu vida será más fácil. Coger materiales y juguetes que no necesitamos y hacer un mercadito con ellos para cambiarlo por comida y ayudar a la gente que no tiene tanto. Estas son las cosas que queremos hacer para mejorar el viento. Nosotros también tenemos derecho a cambiar las cosas. Nosotros también queremos hacer actividades para nuestra edad, no solo para niños pequeños, así que mejor lo hacemos nosotros, ¿no? Vamos a hacer cosas para mejorar el viento nosotros mismos. ¡Gracias! ¡Gracias!